Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse en la corones, me pinté y era fe y caminé a la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de montesuelos Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con el día pero al final, pero al final, pero al final Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse en la corones, me pinté y era fe y caminé hacia la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de montesuelos Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán Y todos me miran, me miran, me miran algunos con el día pero al final, pero al final, pero al final Todos me amará ¡El aplauso! ¡Lazy! ¡Dios mío! Todo lo que me han deseado, ay que te apoyo, que te alcahuite Bueno, yo quiero decir una cosita porque hoy día no vamos a tocar el tema Solo quiero decir que Lazy trabaja con nosotros Yo acá no uso mi pantalla ni para defender, ni para acusar, porque no es mi función Mi función es simplemente mostrar diversión y entretenimiento Y justamente el tema que vamos a tratar es un tema muy serio y muy doloroso Para todos los que estamos en el mundo de la cumbia Cuando pasa algo como lo que le ha pasado a Darwin o cuando pasa algo como lo que le ha pasado a Lazy Son ellos los que tienen que encarar y dar respuesta al público No nosotros como programa Hoy día para ustedes, la verdad de Darwin Torres La verdad que para mí no es agradable